Me gusta estos músicos que son puros adoradores, aleluya. Qué bueno mi amado, antes de entrar en el mensaje, dice aquí hermano que se le recuerda a toda la iglesia, verdad, el próximo domingo 21 de noviembre hay un clamor dirigido por Escuela Dominical, toda la iglesia está invitada, es el próximo domingo, es de las 7 de la mañana en adelante, todos están invitados, así que nuestro hermano Andy hace hermano la cordial invitación a toda la iglesia para que podamos estar el próximo domingo temprano aquí y el Señor se glorifica. Recuerden a todos los que estén por ahí en el callejón o ahí donde están, hermano que se vengan para acá adentro, ya no se vale modelar ni se vale vender nada ahí, verdad, allá afuera, por favor, corríjame todo eso por ahí y dígale que se vengan a sentar aquí a escuchar el mensaje. All right, no se vale hacer nada de eso, mientras el Señor está hablando aquí, predicando la palabra por medio del siervo, tenemos que nosotros estar atentos para que podamos apercibir en el espíritu nuestro lo que Dios quiere que nosotros hagamos y obedezcamos, así de que yo espero, verdad, la colaboración. Entonces para mí hermano, es un privilegio dejar, verdad, al evangelista, para nuestro hermano Frankie que estará también él presentando a su amada esposa. Nuestro hermano Frankie. Aleluya. Dile un aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Tome su asiento rápidamente, amado. Aleluya. Guau, que suspiro, verdad. Estamos contentos, amado, de poder estar aquí con ustedes en esta preciosa tarde del Señor. Una vez más han sido tres días de alegría, tres días que nos podemos gozar con cada uno de ustedes, con la juventud. Amén. Nos hemos gozado con el liderazgo. Primeramente queremos darle gracias a cada uno de ustedes, a los jóvenes, a los líderes, a Josh, Doug, a cada uno de ustedes, a los pastores de la casa, mi hermano Padilla. Le honramos, le damos gloria al Señor por la vida de ellos. Amén. No ando solo, como he dicho en estos dos días. Ando con Betsabe, la mujer más bella de mi mundo. Aleluya. Quisiera que ella pasara al frente y saludara al pueblo. Dios me lo bendiga a todos. Que Dios le bendiga más. Amén. Como dijo mi esposo, estamos muy agradecidos de ustedes. Estamos muy gozosos de poder estar una vez más. Yo vine con él, creo que fue en el 2019. Pero siempre digo que esta iglesia es especial para nosotros. Se lo dije a los jóvenes esta mañana. Las veces que nos llamen, siempre diremos que sí, porque tienen un lugar especial en nuestro corazón. Los amamos. Y hemos convertido de muchos de ustedes como si fueran familia. Así que estamos gozosos de estar aquí. Hemos tenido un fin de semana glorioso con la juventud. Lo dije esta mañana, pero quiero decirlo al frente de la Iglesia General. Los líderes, la directiva, han hecho un trabajo excelente con los jóvenes. Yo sé que muchas veces en el día a día nos envolvemos con los problemas y las dificultades. Pero realmente tienen una juventud hermosa, que aman a Dios, que están dispuestos a servir y que tienen una pasión por Dios. Amén. Así que estamos gozosos de estar aquí. Mi mamá estuvo aquí hace unas dos semanas con la dama. Le manda saludos. Y nuestro bebé, nuestro hijo Lucas Gray, también le manda un saludo y un beso a ustedes. Así que estamos gozosos. Ya hoy es nuestro último día. Estamos tristes, pero gozosos de lo que Dios ha hecho. Amén. Así que reciban nuestro saludo en el nombre de Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Le damos gracias de nuevamente por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Yo sé que y'all could have picked anybody else. Any other preacher that preached probably way ten times better than me. But I thank you for the honor and the privilege to be here with you guys. Amén. I promise you, I'm not as serious as you see me. Yo sé que me veo bien serio, pero créanme. Usted se puede, muchos de los chicos saben que se pueden acercar y estamos aquí para ustedes. Yo soy una persona que no solo ministro en el altar. Sé hacer amigo, sé hablar con cada joven. Sin embargo, nosotros somos pastores de jóvenes en nuestra iglesia. Y sabemos también, si tenemos que jugar un poco de baloncesto, lo hacemos también. Amén. I don't got the moves still no more, but I'll still shoot. Amén. Le queremos dar gracias al Señor. Póngase sobre sus pies en esta preciosa tarde del Señor. Señor, se lo prometo no hacer muy extenso, aleluya, pero le prometo dejar todo lo que Dios ha depositado en mi corazón. Busca su Biblia, su Biblia, perdón, en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 15. Cuando lo tenga, diga un amén. Lucas, capítulo 15. Estaremos considerando unos versículos de los 11 en adelante. Lucas, capítulo 15, versículo 11. ¿Lo tenemos iglesia? Amén. La palabra se lee para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia que está en victoria. Dice, amén. 11. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Brinquemos al 17. Y volviendo en sí dijo, cuando, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene en abundancia de pan? Y yo aquí perrezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Padre, te damos gloria, te damos honra, ya tu palabra es bendita, Señor. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que está tocando nuestros corazones y nuestras mentes. Yo te pido que tú te muevas con toda libertad, Jehová amado. Que podamos, Señor Dios mío, ser receptivos, Señor, con un corazón abierto, Jehová. Yo te pido que te muevas con toda libertad, Jehová amado. Que cada corazón sea transformado, renovado. Señor, que podamos ver, Jehová, el poder de tu palabra llevarse a cabo. Te pido que guarde mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Aleluya. Hoy quisiera hablar, este, bajo el tema, un amor incondicional. Un amor incondicional. Me recuerdo hace como dos o tres semanas atrás estaba en nuestra casa y ya el bebé sabe que hay un horario que estamos estimulando. Dicho, hemos, estamos practicando para que el niño se vaya a dormir. Y usualmente mi persona es el que pone el bebé a dormir ya. Que el bebé sabe quién es papi, sabe quién es mami. Amén. Y entonces me recuerdo que una madrugada mi esposa me dice, el bebé está llorando. Y entonces yo me levanto y me recuerdo que comienzo a cargar al bebé. Mientras comienzo a cargar el bebé, comienzo a remontarme en cuando yo era un niño y nunca tuve lo que es la enseñanza de una paternidad. Nunca tuve a un padre que me diera consejos, que me dijera cómo ser un buen padre, cómo dialogar con mi hijo, cómo llevar conversaciones con mi hijo. Y una de las cosas en ese momento, mientras yo cargaba a mi hijo, me llené de muchas emociones y comencé a llorar. Y le dije al Señor, Señor necesito que me enseñes a ser un buen padre, ya que nunca tuve a alguien que me enseñara, que me dejara saber cómo es que tengo que dialogar con mi hijo. Y me recuerdo que mientras todas estas cosas que yo estaba hablando con el Señor en la madrugada, me dice, lo único que necesitas es un amor incondicional. Un amor ágape, un amor incondicional que no tiene límites. Y una de las cosas que yo quiero concentrarme hoy que, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento de afecto universal que tiene hacia una persona, un animal o una cosa. Amor también hace referencias a un sentimiento de atracción emocionales. Escuche bien, Dios no tiene medida de amor. Escuche bien, Dios no tiene medida de amor. La Biblia declara que Dios es amor. Entonces al ser Dios amor, Dios no tiene medidas de amor. Él usualmente es el hombre que mide el amor dependiendo de la situación o de la condición y el beneficio de la relación. El amor usualmente el hombre lo comienza a limitar o lo comienza a medir dependiendo de la relación o el valor o el peso que tenemos en la relación equivalente a cada uno de nosotros. Y el amor no tiene o no debería tener condiciones. El amor no debería tener medidas. El amor tampoco no debería tener límites. Y una de las cosas antes de nosotros amar tenemos que saber perdonar. ¿Cuánto dicen amén? Dios algo que estableció desde la creación o mejor dicho de lo que es el principio del amor es un versículo bien reconocido cuando dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. No dijo el hijo de su pródigo, no dijo el hijo de su promigénito, perdón. Dijo el único hijo que él tiene Jesús lo entregó. En otra palabra Dios dio todo lo que él tenía para usted tener una vida eterna. Tengo que detenerme aquí, aún usted no conociéndolo a él, aún usted todavía no ha sido creado, aún usted no haber nacido. Dios en la eternidad de él, en su pensamiento ya lo amaba a usted demasiadamente y ya tenía un plan para perdonarlo a usted, aunque usted hubiese nacido. Qué bueno es que cuando Dios te da todo lo que tiene, qué bueno es que Dios dio todo lo único que él tenía y a veces nosotros limitamos nuestro amor hacia él. A veces nosotros limitamos la manera que conversamos con él. A veces nosotros limitamos los momentos íntimos con él. Y una de las cosas que yo quiero que usted sepa, para que usted pueda entender, Dios entregó todo lo de él, para que usted tenga una vida eterna con él. Dios, todo lo que él dio fue para dar amor a usted. Dios entendía y sabía desde el principio que el hombre, la humanidad le iba a fallar, que nosotros tenemos errores, que nosotros somos imperfectos, que nosotros tenemos debilidades. Pero me encanta porque la Biblia relata y dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Nuestras debilidades no son restauradas con conversaciones irónicas. Nuestras debilidades son perfeccionadas cuando tú lo traes a él, cuando tú lo traes a la cruz, cuando tú lo traes a Cristo. Hay buenas relaciones que tú deberías tener con mentores, con gente, pero los fracasos de la vida, los errores de la vida, los pecados que estás peleando tras días, solamente llévaselos a Cristo. Dile a Dios, Jesús necesito un cambio en mi vida. Y una de las cosas que Jesús siempre te va a enseñar es amor. El amor de Dios incondicional es interesante porque podemos ver que Santiago nos dice de esta manera. Toda buena vida y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dónde está el Padre que creó las lumbreras celestes? Dice, y que no cambia como los astros, sino se mueve como las sombras. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia porque tu pecado sea mayor que el otro. Él no significa que Él ame más al otro que a ti. Dios no te ama hoy y mañana no quiere saber de ti. Dios te ama hoy, te ama mañana, te ama la semana que viene. Dios te ama aún cuando tú pecas. Algo que usted tiene que saber, la gracia no es solamente para aquel que fallece. La gracia es aún para nosotros que todavía le servimos a Dios. Ven para aquí David. David dijo en un momento dado, cada mañana su misericordia es. Entendía que aunque Él estaba haciendo lo bueno, la única manera que Él estaba viviendo era por medio de la gracia. Hay gente que piensa que la gracia es solamente para aquel que está en el piso, para aquel que está en la droga, para aquel que está perdido en el mundo. No, yo también necesito gracia todos los días de mi vida. Porque sin su gracia, sin su misericordia, soy un siervo inútil. No tengo propósito, no tengo razón de vivir. Pero por lo menos necesito a cinco personas, gracia. Que hoy en este diga, diga, yo necesito su gracia. Aunque esté bendecido o no esté bendecido. Por eso Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque entendía que la gracia no solamente era para los perdidos, sino yo también, que ahorro, que ayuno, que doy ofrenda, que doy mi diezmo. También necesito su gracia. Alguien que diga, necesito su gracia. La gracia es el perdón de Cristo. La gracia es la redención que la iglesia ahora usted tiene. Es por su amor, es por su gracia, es por su misericordia. Dios no cambia. Él es el mismo hoy, por los siglos de los siglos, el mismo ayer. Por eso no entiendo como hay gente que en su camino con Dios, piensan que la relación de ellos con Dios simplemente es por causa de bendiciones. Es bueno ser bendecido. Pero mi relación no viene de recibir algo. Mi relación con Dios no es un requisito que necesito que tú me bendiga para yo servirte. Ese es un pensamiento, una relación de un camino, no de dos caminos. Cuando yo entiendo que aunque Él no me bendiga, todavía yo debería adorarle. Aunque Él todavía no me saque de esta prueba, todavía le voy a adorar. Porque suficiente fue la cruz del Calvario que Él tomara todo su pecado encima de su hombro para perdonarlo a usted, para perdonarlo a mí. Por eso hoy debería entender que su gracia es más que una casa del año. Su gracia es más que un carro del año. Su gracia es más de cualquier cosa. Si tengo su gracia, tengo su perdón. Y si tengo su perdón, todo lo que respira. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Dios no cambia. Dígale que está a su lado, su primer codazo. Dile dos, no cambia. Dios. Aleluya hermano, Padilla dice no te duermas. Dios no cambia. Entonces como Dios no cambia, Dios no es un Dios de temporadas. Dios no es un Dios de temporadas. Un día te va a amar y el otro día no te ama. Que un domingo te va a hablar y el otro domingo no te va a hablar. No entiendo que hay gente que depende de cosas de otras personas cuando Dios es suficiente. Dios es más que suficiente. Mi dependencia está depositada en Él. La profecía del profeta me ayuda a caminar. Pero la gracia me mantiene en su camino. Gracias, señor. Entonces cuando yo entiendo el amor de Dios. Entiendo que ese amor es un amor ágape. Que es un amor que no tiene variación. Que no tiene cambio. Comienzo a cambiar la manera que veo a Dios. No veo a Dios como que fuera una máquina de confites. Se me fueron los hermanos. He is not a vending machine. Que cuando necesitamos algo el domingo. Hoy yo traigo 75 centavos. Y hoy voy a agarrar la bendición de los chitos. Alaba la gloria de Dios. Dios no es un Dios que cambia. No, Dios no es un Dios. Que un día como recalco. Que Él viene un día te ama. Y un día no te ama. No, Dios todos los días pone su 100% en la relación para amarte. Para enseñarte su misericordia. Si es suficiente yo abrir mis ojos. Respirar el aire. Mover mis dedos. Levantarme de mi cama. Y decir Señor. Hoy muchos no se levantaron. Pero hoy puedo tomar. Mi posición de guerrero. Un día más. En este día. Escuche bien cuán grande. Era el amor de Dios. Que Jacob. Aunque era un tramposo. Todavía Dios lo bendició. Pedro tenía mal genio. Y todavía Él estableció. Su iglesia sobre Él. David tuvo una aventura. Muchas jornadas de adulterio. Pero aún Dios le dio su reinado. Noé. Se embriagó muchas veces. Pero todavía vio el proyecto del arca de Noé. Jonás. Chuyó de Dios. Pero todavía vio la misericordia de Dios. Aún en el pez grande. Pablo fue un asesino. Pero todavía fue uno de los mayores apóstoles. En su momento. Gedeón. Estaba inseguro de la misericordia de Dios. Pero todavía pudo ganar la victoria. Había una mujer llamada Miriam. Que era una poquito chismosa. Alaba la gloria de Dios. Pero todavía Dios la pudo bendecir. Había una mujer llamada Marta. Que ella siempre andaba preocupada. Para que la casa estuviera limpia. Pero Jesús todavía la visitó. Había un hombre Tomás. Que siempre dudaba. Pero todavía Dios le bendigo. Había una mujer llamada Sara. Que estaba siempre impaciente. Quería todo a lo ligero. Pero Dios le dijo. Ten paciencia. Que lo tuyo viene de camino. Había un hombre llamado Elías. Que siempre estaba de mal humor. Nunca quería hablar con nadie. Y siempre quería ver las cosas alborotosamente. Pero Dios le visitó en un momento de silencio. Moisés era tartamudo. No podía hablar. Pero aún vio que el mar rojo se abrió. Y corrió y caminó por el Jordán. Abrán era sumisiente viejo. Pero todavía. Y tuvo a su hijo Isaac. Era la promesa de Israel. Y había una iglesia. Que todavía no tenía perdón. Pero vino Jesús. Y murió en la cruz del Calvario. Por usted. Alguien debería darle gloria a Dios. No me merezco su presencia. No me merezco su misericordia. Pero te doy gracias. Dale segundo de alabanza al Rey. Dile. I thank you Lord. I thank you Lord. I'm not supposed to be here. Yo no estoy supuesto estar aquí. Estoy supuesto estar. En una cárcel. En un punto de droga. Tal vez muerto. Pero te doy gracias. Porque estoy. Aquí. Alguien que diga. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Me bendeciste. Cuando no me lo merecía. Te doy gracias. Me diste vida. Cuando aún yo era rebelde. Te doy gracias. Te doy gracias. Porque restableciste mi matrimonio. Aún cuando yo no quería ser restablecido. Te doy gracias. Porque entraste en mi vida. Cuando todo el mundo me dejó. Te doy gracias. Porque aún cuando me sentía frustrado. Tu amor y tu misericordia. Me tocó. Alguien tiene que darle gracias a Dios. Yo no estoy aquí porque soy lindo. Yo no estoy aquí porque canto bonito. Estoy aquí por su sangre. Esto. Ay, 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 ay. Me dieron ganas de predicar ahora. Le doy gracias. Porque cuando todos. Dijeron ese nunca regresa. Ese siempre va a ser un maleante. Vino Jesús. Ay, ay, ay. Jesús está en la escena. Y dice, I'm about to change who you are. You're not a criminal. You're a preacher. Ah, tú no eres uno. Una de esas personas como todos. Tú eres un predicador. Padre y madre que estás aquí. Profetiza sobre tus hijos. Su condición no es para siempre. Él es pre... Y acándolo, vos si era bajaya. Él no es un criminal. Él es un predicador. Él es un evangelista. Él es un maestro. Habrá un padre que se ponga de pie. Y diga, yo profetizo sobre esos huesos secos. Esos huesos secos. Ay, ay, ay. Alguien se está activando. Anda liando los bosayas. Esos demonios que entran de día y de noche. Hoy se van. Hoy se van. Hablo a toda depresión. Hablo a todo suicidio. Hablo a todo homosexualismo. Se va. Se va. Se va. Se va. Anda, Jehová de gloria. Se metió el león de la tribu de Judá. Ah. Se metió el león de la tribu de Judá. Todo padre, levanta tu mano arriba. Estoy cansado de gente que pensar que los jóvenes no se levantan. Estoy cansado de que la gente siempre hable mal de los jóvenes. Yo hablo sobre mi generación. Esos huesos vivirán. Me sal dan cuenta. Si los niños neces duvs. Se metió el león de la tribu de Judá. Se metió el león de la tribu. Se metió el león de la tribu de Judá. mis al体. Vamos iglesia profetiza Vamos iglesia profetiza Vamos iglesia profetiza Los valles que yo pasé Mis hijos no pasarán Las preocupaciones que yo pasé Mis hijos no lo pasarán El divorcio que yo pasé Mis hijos no lo pasarán Los problemas que yo pasé Mis hijos no verán Mis hijos verán la gloria de Dios Alguien que grite gloria a Dios Alguien que grite gloria a Dios Mis hijos no fracasarán Mis hijos verán su gloria Parece que hay unas madres y padres Que se están activando en esta hora Sí, 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 sí Yo no, yo no, yo no, 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 no Mis hijos no van a ver lo que yo vi La cárcel a donde yo estuve Mis hijos no lo verán Ay, 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 ay Amán, sútale, bajaya Tu hijo ahí en la cárcel Dios lo visita Urri amándolo, bociera, bajaya Espíritu Santo rompe cadena Rompe cadena Toda brujería Toda hechicería Todo demonio Todo gobernador de las tinieblas Lo atamos Y lo reprendemos En el nombre de Cristo Jesús Nombre que esa alguien Debería activarse conmigo Y decirse rompen las cadenas I'm sorry about you But I ain't gonna see What mommy and daddy seen I'm gonna see glory I'm gonna see glory They seen dry season But I'm gonna see a glorified season Ellos caminaron por valles Pero yo caminaré por montañas Ay, 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 ay Espíritu Santo sopla Toca, toca, toca Toca, toca Toca mi generación, padre Toca mi generación Toca mi generación Toca mi generación Toca mi generación No te preocupes Si tu hijo no tiene su mano levantada Él está aquí No te preocupes Si tu hijo No, tal vez no dé un gloria a Dios Un aleluya Pero están aquí Y Dios se le va a meter por los huesos Como sea Yo no sé de usted Pero si usted no le cree Yo le creo a Dios por sus hijos Espíritu Santo Tome su asiento Tome su asiento En paréntesis me recuerdo Aproximado a dos meses Tres meses atrás Siento la presencia de Dios en este lugar Limán Sustalia La bajaya Espíritu Santo Me recuerdo que estaba en casa Hace como dos o tres meses atrás Un periodo de seis meses En paréntesis quiero decir esto Me recuerdo que estaba en mi casa Y mi hijo Todas las madrugadas Se levantaba Llorando como que se estaba asustado La primera noche Tal vez el bebé tiene hambre Tenía mi esposa loca allá Diciendo que el bebé siempre tenía hambre Pero yo comencé A ver las cosas En el nivel espiritual Y yo dije Mi amor esto no es normal This is not normal Mi esposa me dice Que cuando ella estaba en casa No se sentía cómoda Como que algo no estaba bien Hay que percibir Los espíritus contrarios Guys we can't play church Padres que se encuentran En este lugar Jóvenes que se encuentran En este lugar El diablo es real Y su demonio Y su secuace Y me recuerdo yo Que eran las madrugadas Y me levantaba asustado Porque escuchaba pasos Que subían y bajaban En la escalera de nosotros Literal Mi esposa se levantaba Y me decía Que es lo que está pasando Porque no estás durmiendo Y yo le decía Date tranquila Y yo literalmente Pensaba que me estaba Volviendo loco amado Porque no es lo mismo Hermano Padilla Reprender un demonio aquí Que tú tener Una guerra espiritual En tu casa Aquí cualquiera Reprende un demonio Porque tiene un hermano Como hermano Padilla Que saca los demonios Por usted Cuando usted lo tiene que No, no vamos a dejarlo ahí A mi hermano David Lo veo por ahí No sé dónde está Hermano Douglas Hasta nos pompearon En el nombre de Jesús De más Ese no era yo No te miento Tuve miedo Porque no es lo mismo Pelear aquí adentro Que pelear en tu casa Yo sé que usted es santo Y usted no se esconde Y usted ayune Y llora 24-7 Gloria a Dios Por usted Pero entró En mi corazón Miedo Y yo le dije A Dios Dios Me tienes que ayudar En esto O se va a Él O se va a Él Aquí no hay que Yo me voy Yo no me voy a mudar Para ningún lado Con todo respeto Honro y amo A mi suegra Mi suegra Me dice Ven de la casa Hijo Le dije No, no, no Aquí vamos a pelear Me dijo No te preocupes Que yo me uno Me recuerdo una vez Una madrugada Que estaba escuchando Todos estos pasos Yo le escribo Le digo Ma necesito tu ayuda Porque yo le digo Mami a ella Con todo respeto Le digo Mami necesito su ayuda Me dice Hijo estoy peleando Hace rato Usted necesita Conectarse con gente Que amen A la presencia De Dios Escuche bien Escuche bien Pasan las semanas Pasan los días Y la misma Guerra I thought it was getting lighter It was getting intense Pensaba que se estaba Poniendo mejor Se estaba poniendo Más intensivo Porque ahora Las sombras Yo las veía Dentro de mi cuarto No te estoy hablando Que pusiste la toalla Encima de la lámpara Gente que ve sombras Por todos lados Amado Porque no le voy A mentir Y le voy a decir Como esos predicadores Yo veo demonios A todo rato No amado Yo prefiero ver ángeles Estaba echando gasolina Y mire No amado Literalmente vi A una sombra grande En mi cuarto Y me recuerdo Que estaba un domingo Así como este Entro en la iglesia Estaba fatigado De la guerra espiritual Estaba cansado Mi mente Estaba afligida Porque no soy una persona Que llamo a nadie Yo peleo mis batallas Solo Mi esposa y yo Peleando Luchando Ayunando Tratando de ver La victoria Pero estaba cansado Me recuerdo Que llego a la iglesia Un domingo Como hoy Mi suegra La pastora Está a punto De despedir El culto Y separa Otra pastora Y le dice No yo necesito Testificar algo La pastora Viene y le dice Yo miré Que Frankie Estaba predicando Y mientras estaba Predicando Había un hombre Grande Atrás de él Que estaba hablando Así detrás de él No podía ver Sus palabras No podía ver Lo que estaba Diciendo Lo único que sabía Es que sus ojos Eran rojos Y estaba bien enojado Dice que cuando El personaje Aquel alto Hombre blanco Se dio de vuelta Tenía 666 Detrás de su cuello Yo comienzo A llorar Y le dije Señor Ahora sí que es peor Yo esperaba Que tú me ibas A mandar ángeles Querubines Arcángeles Y tú me dices Que ahora la cosa Se va a poner Más recia Llego a mi casa Literalmente No pude dormir Madrugándome Ir al trabajo Mi esposa Decía No sé lo que Está sucediendo Vamos a seguir Orando Vamos Dios no llega A tiempo Él siempre Está a tiempo Me recuerdo Que una pastora Que he predicado En silencio Unas cuantas veces No tenemos Una relación Con los pastores Casi no hablamos Con ellos Me recuerdo Que ella me escribe Me dice Hijo Tuve un sueño Contigo Aleluya Le dije Ay no me digas Que viste Ahora dos hombres Me dice Hijo te vi Que estabas En tu cuarto Peleando Y luchando Y cuando me viste Me dice Necesito ayuda Me dice Que aquella mujer La pastora Me dice Que ella Entró En el cuarto Y comenzó A reprender Y cuando Me agarró La mano Me convertí En un niño Y me decía Como niño Yo le decía A la pastora En la visión Que ella tuvo Que ella dice Que miraba Y decía Tengo miedo Necesito ayuda Y dice La pastora Que comenzó A ungir Los cuartos Ella me está Contando Esto por mensaje De texto Yo estoy En mi oficina Literalmente En lágrimas Porque alguien No está adorando No significa Que está mal Porque Alguien No levanta Sus manos En ese día No significa Hay guerras Que pelean Silenciosamente Y la gente Me decía Todo bien En victoria Seguro que Todo está bien Aquí no hay Derrota Y me recuerdo Que ella dice En el sueño Que tuvo esta Revelación Y tuvo esta visión Ella dice Que después Ella fue A un culto Escuche esto Y cuando fue Al culto Dice Que el predicador Estaba predicando Se da vuelta Hacia ella Y le dice Así te dice El Señor Porque todavía No lo ha ido A visitar La pastora Comenzó A caer En bendición Le dice Es necesario Que tú lo visites Porque mi poder Se va a manifestar En esa casa Dice Necesito Que vayas A ungir La casa De mi hijo Yo mientras Estaba llorando Peleando Mi guerra Dios estaba Preparando La victoria Mi Alaba La gloria Del Rey De Dios Viviente Me recuerdo Que aquella mujer Entró En aquella casa Le cocinamos El mejor plato Que pudiéramos Cocinar Yo le dije La profeta De Dios Viene a casa Mi amor Compre La mejor soda El mejor confit De todo lo que A ella le gusta Pero hoy En esta noche Algo va a suceder En mi casa Y amado Yo le voy a decir Algo Sabe lo que Nos dimos de cuenta Que nuestra vecina Es una bruja Ajá Mi vecina Para hacerle Más cercano De mi vecina Es I live in a townhome Nosotros compramos Un townhome Sabe lo que Es un duplex Un townhome Que cuando yo Abro la puerta Literalmente Mi vecina Está aquí Dios te bendiga Yo le decía No sabiendo Que era una bruja Pero Dios Siempre se mueve En lo profético Porque me recuerdo Que mi suegra Pastor Entró un día Desde el parqueo Mire La Biblia dice La Biblia dice Entrar en los atrios Con acción De gracia Los atrios De su casa También son bien Importantes Me recuerdo Que mi suegra Entró Ella tiene un perrito Que ladra más Que yo no sé Que un chihuahua Pero ese perrito Ladraba y ladraba Y mi esposa Yo no estaba ahí Mi esposa dice Que ella abrió la puerta Y miró a mi suegra Hablando en lengua Afuera de la casa Yo reprendo En el nombre de Jesús Yo y comenzando A romper Y comenzando a romper Yugos Comenzando a reprender Todos los demonios ¿Sabe qué? Es tiempo Que verdaderamente Peleemos contra el infierno Satanás no está jugando Con la iglesia Satanás no está jugando Con la juventud Satanás no está jugando Con su matrimonio Satanás no está jugando Con esta iglesia Pero aquí hay guerreros Que saben pelear De verdad Que no le tienen miedo Ni al diablo Ni a las sombras Si es lámpara Sea lo que sea Pero Dios te dice En esta hora Bástate de su gracia Que Él se perfecciona Que Él se perfecciona En tus debilidades Aquella mujer Aquella pastora Perdón Llegó a mi casa Y esa noche Yo dormí como un bebé Ni escuché Que el niño se levantó Alaba la gloria Porque el niño Tampoco se levantó El amor de Dios Es incondicional No tiene sombra De variación Quiero terminar con esto If the piano player Can help me brother I know you're tired I know Denle un aplauso A este chico Aleluya Escuche bien El padre Le da todos los beneficios A su hijo Todo Lo que era de él El hijo Desperdicia Todos los beneficios Que le dio el padre Y aquí es a donde Yo quiero que usted Entienda algo Que cuando el hijo Se va Y desperdicia Todas las cosas Su mentalidad Cambia de ser hijo A ser Un jornalero Pero la mentalidad Del padre Nunca cambió El padre todavía Lo vio como hijo El padre Lo siguió viendo A él Como que Él fuera un hijo De la casa Y sabe Es interesante Porque dice La biblia Y quiero enfatizarme Dice la biblia Que cuando El hijo Se fue Él comenzó A pensar Comenzó A reconocer Que era mejor Estar en la casa De su padre Que tener Todos los beneficios De su padre Yo prefiero Yo prefiero tener Yo prefiero tener a mi padre Que tener los beneficios De mi padre Y dice Dice la biblia Que cuando el padre Vio a su hijo El padre salió Corriendo Tengo que pausarme Y parquearme ahí ¿Por qué? Porque usualmente Cuando alguien Comete el error El que comete el error Es que siempre Pide el perdón En esta historia Debería ser El hijo Correr hacia el padre Porque el padre El hijo Fue el que fracasó No fue el padre Pero el padre Corrió hacia el hijo Y es interesante Porque comencé A estudiar Lo que es La esencia De un personaje Correr En como nos enseña Es que en el medio oriente Los hombres Nunca Pero nunca Corren Porque Ellos usan Unas vestimentas Bien largas Y cuando ellos Comienzan a correr Sus piernas Comienzan a enseñarse Y son parte De su desnudeza Entonces Ellos no podían Enseñar su desnudez A la comunidad Entonces Cuando el padre Comienza a correr Hacia el hijo Lo que él Estaba diciendo Aunque yo Me avergüence Pero hay un hijo Que necesita Mi perdón El padre Corría Y me imagino La gente Para de correr Estás enseñando Tu desnudez Estás enseñando Tu piernas Y me imagino Que el padre Decía A mí no me importa Yo necesito Que mi hijo Regrese a casa Su amor Es incondicional Por eso Mateo 27 35 Dice Que a Jesús Lo pusieron En la cruz Completamente Desnudo Porque él Se avergonzó Para que usted Tenga Vida Y vida En abundancia El padre Corrió hacia Mí Yo nunca Corrí Hacia él Por eso Hoy le doy Gracias al padre Porque me Amó Incondicional Si usted Tenía una madre Como yo Tengo Si usted Tenía una madre Como la mía Mami no iba A correr Hacia donde De mí Mami no Me iba A dar Un beso Y tampoco Me iba A dar Un anillo Me iba A dar Tres cosas Y eran Tres correazos Pero el padre Dijo no He's my son Que bueno Que Dios Aun cuando Nos arrastramos En el pecado Y nos Vamos Lejos Y nos Olvidamos De él Él dice Hijo Aquí estoy Hijo Aquí estoy No hay Pecado Tan grande Que pueda Sorprender A Dios Dios Su misericordia Es demasiado Grande Solo Trate De impresionar A Dios Señor Yo he cometido Esto Señor Yo he cometido Esto Por sus Chagas Fuimos Todos Perdonados En barco Cuando estaba En la cruz Jesús dijo Perdónalos Porque no sabe Lo que hace Yo le sirvo A un Dios De amor Pero es fuego Consumidor Hoy te quiero Decir Amada Iglesia Usted le sirve A un Padre De amor No trate De traer Un resumen De todos Los pecados Que usted Ha hecho Y decirle A Dios Tú nunca Me vas A perdonar Porque a veces Temos que Tener a jugar La víctima Tener a jugar La víctima Señor Nunca Me vas A perdonar Señor Nunca Me vas A perdonar He cometido Demasiados Pecados Y te conviertes En más malo De los Gángster Come on Your resume Does not Does not Surprise God Jesús Te amo Antes Que usted Naciere Y Él Sabe Su pasado Su futuro Y su presente Y aún así Lo sigue Amando Iglesia Su amor Es incondicional Póngase Sobre sus pies Si hay alguien En este lugar Que no tiene A Jesús Como su único Y exclusivo Amor Y tú dices Señor Sé que no estoy En mi mejor Estado de vida Sé que tal vez No me he comportado De la mejor manera Pero he reconocido Que tu amor Es incondicional Y como tu amor Es incondicional Hoy yo quiero Que tú me des Una oportunidad Para que tú Me perdones Si usted Es esa persona Yo quiero Que usted Venga aquí Al frente Queremos orar Por usted Si usted En este día Quiere darle La vida A Jesús El altar Está abierto Gloria a Dios Por este joven Jesús Jesús Es bueno Yo quiero que usted Cierre sus ojos Y levante sus manitos Al cielo Y que me ayude A orar Perdón Por estos jóvenes Aleluya Aleluya Que acaban de pasar Al frente Padre en el nombre De Jesús Señor Señor yo te pido Por su corazón Señor Escribe su nombre En el libro De la vida Te pido Te pido Señor Dios mío Tú transformes Tú renueves Que va a mano Cambia su lamento En bailes Y nos sirve De alegría Mira sus lágrimas Señor Él quiere De alegría